Hola a todos, bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido del mercado Forex, del SP500, del IBEX 35, del Oro, del Petróleo y de NatGal. Les habla Leandro Andrada. Vamos a ver qué oportunidades podríamos tener de cara a la siguiente semana, la semana de septiembre, que va del 18 al 24. ¡Comenzamos! Comenzamos por el DXY, por el índice del dólar americano traders, como siempre. Para ello, me gustaría que se fijaran en lo que realmente está sucediendo. Pivotes de mínimos, todos ellos crecientes. Definición de tendencia ascendente traders. Lógicamente, como ven, tienen sus movimientos ascendentes y descendentes. Sus correcciones, sus correcciones, movimientos ascendentes y sus correcciones. ¿Qué es lo que deberíamos o en qué deberíamos tratar de fijarnos traders? En áreas de soporte. Para ello, me gustaría que se fijaran en este área importante que ha generado ahí, después de esta resistencia, ya que tuvimos por mayo del año 2023, trader aproximadamente, fíjense aquí, pueden ver junio, mayo, es aproximadamente posibilidad nuevamente de resistencia, como el precio. Se acuerda, en el mismo sitio que tenemos una resistencia, trader hace esa pequeña corrección. Recuerde que nuestro ciclo de mercado son las medias de 34, exponenciales, como siempre, aplicadas a los máximos, aplicadas la del centro a los cierres traders y la de abajo aplicadas a los mínimos. ¿Para qué utilizo yo el ciclo de mercado? Pues cuando los precios están por encima, claramente me asegura, en cierta forma, de enfocarme. Me asegura de enfocarme. Cuidado que son probabilidades, ¿de acuerdo? De enfocarme correctamente en la posible tendencia que se pueda producir. De hecho, fíjense, cuando se produjo el cambio en este área, en este pivote, pues a partir de ahí ya vemos que las correcciones eran para posteriormente tener un movimiento ascendente. Bueno, pues somos traders tendenciales y eso es lo que deberíamos de tratar de buscar, ¿de acuerdo? La tendencia. Fíjense, como les decía, resistencia fracturada en esta vela blanca, ¿de acuerdo? Y el precio se acuerda, que era una resistencia, y viene a testearla como soporte. Bueno, pues, traders, siempre que el precio esté por encima de este área, estaríamos hablando de una escalada continua del DXY. Sí, en este caso, nuestra proyección objetivo sería aproximadamente el área 105,80. Si fractura este soporte, cuidado, porque ahí ya podríamos establecer, con el precio por debajo, posibilidad de resistencia. Y hablaríamos de una posibilidad de movimiento a un soporte inferior, ¿de acuerdo? Pero por ahora, por encima de este nivel, posibilidades de soporte como objetivo de cara a la semana que viene el 105,80. Continuamos con el dólar peso. El dólar peso sigue en esta espiral claramente descendente de precios, donde la fortaleza del peso es indiscutible. Bueno, aquí deberíamos de buscar niveles de resistencia dentro de esta espiral descendente. Pero ahora mismo el peso, si se dan cuenta, está en ese 17,00-1705, ¿de acuerdo? Aproximadamente ese área, que es precisamente un anterior soporte, soporte, fíjense aquí, resistencia, que área de soporte, fracturado como soporte y ha vuelto a visitarlo. Es un área de soporte. Nosotros, en zona de soporte, en zona de compras, es lo que buscamos. En zonas de resistencias o zonas de ventas, buscaríamos lo contrario. Niveles de resistencia, es decir. Dólar peso, para continuar con la escalada del peso, debería de fracturar, desde mi punto de vista, este área, que actualmente es un soporte, tomarlo como resistencia, de acuerdo, un pequeño rote, tomarlo, controlar el riesgo con nuestro plan, con nuestro sistema de trader, cada trader con el suyo, y posibilidades de continuación de la tendencia a favor del peso. Mientras que este área se ha mantenido como soporte, las posibilidades, cuidado, traders, que del dólar peso siguen siendo de venir a buscar la parte alta del canal, que si se fijan, hace tiempo que no se ha encontrado y no ha venido a visitarla, ¿de acuerdo? Dólar australiano, traders, respecto del dólar americano, aquí dos cosas interesantes. La primera, estaríamos en una zona de ventas todavía, ¿de acuerdo? Por debajo del ciclo de mercado, ahora se estaría introduciendo el rango, el día de hoy, fíjense ahí, y me gustaría que se fijaran en este potente área de soporte. Es un área de soporte en zona de ventas, lo que les decía, buscamos niveles de resistencia, no de soporte. Los áreas de soporte serían mejor para posibilidades de compra, pero en zona de compra, por encima, ¿de acuerdo? De nuestra media de 34, ahora que estamos por debajo, posibilidades de soporte, bueno, pues se quedaría oficialmente en rango el cruce, y aquí podrían pasar dos cosas. Realmente que llegue al nivel de resistencia que estaría esperando, concretamente, ¿dónde podría utilizarlo para tratar de venir nuevamente al área de soporte? Es decir, posibilidades de ventas en este cruce, fortaleza del dólar desde el área de resistencia al área de soporte. Si este área de resistencia, ni qué decir, tiene fuera fracturado, cuidado, porque entonces puede utilizarlo el cruce como soporte y venir a visitar a un área de resistencia superior, como estaríamos ya hablando de ese área, ¿de acuerdo? Eurodólar, posibilidades ante la subida de tipos de ayer del Banco Central Europeo. Bueno, los primeros traders, como siempre digo, por favor, traten de no correr detrás del precio, ¿de acuerdo? Porque es un error correr detrás del precio, porque al final tiene un riesgo de recompensa un poco malo. Me gustaría que se fijaran en este área. He dibujado dos áreas. El primero, un poquito más arriba, área de soporte indiscutible, soporte, ahora mismo sería un área de resistencia, el precio está por debajo, pero un poquito más abajo tenemos otro área también de soporte. Aquí lo veríamos, soporte también de resistencia. Aquí ven resistencia, posibilidades, es un área trader, siempre lo digo, no es una delgada línea fina. Aquí lo ven claramente, soporte, resistencia, soporte, resistencia y resistencia. ¿Qué significa traders? Bueno, el EURUSD está claramente en una espiral descendente de pivotes de máximos. Luego, las posibilidades de búsqueda deberíamos enfocarnos en áreas de resistencias. No corramos detrás del precio, como digo, posibilidad de resistencia interesante en torno a este área. Y si el EURUSD llegara, posibilidades de continuación de la tendencia. Y así, traders, ahí con nuestro plan, nuestro sistema de trading, esperamos nuestra señal de nuestro plan de trading y tratamos de continuar la tendencia descendente a favor del dólar americano en este caso. Continuamos con la libra dólar. La libra dólar traders que, si se fijan, nos ha fracturado, bueno, nos fracturó este potente área de soporte. De acuerdo, aquí lo tenemos, soporte, resistencia, donde claramente lo vemos, soporte, 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 soporte ha fracturado. Y ahora estaríamos igualmente, sin correr detrás del precio, tratando de esperar este área. Si se produce el rebote de la libra dólar a este área, porque observen, trader, que los pivotes de máximos son todos decrecientes. Eso es la definición real de una tendencia descendente. Si se produce este rebote, posibilidades de resistencia en torno a este área, que fue anterior soporte, como vemos en el gráfico, ya hemos comentado. Y aquí sería un excelente área para tratar de aprovechar nuestras posibilidades de continuación de la tendencia descendente que se está produciendo en este cruce a favor del dólar. El kiwi trader, fíjense en el dólar neozelandés. Es muy interesante porque está totalmente atrapado entre este área de soporte. Estamos en una zona de ventas, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que buscamos áreas de resistencia, no de soporte. Bueno, pues casualmente estamos en un área de soporte. Nada interesante para un trader en zona de ventas. Si fuera zona de compra, sería lo contrario, ¿no? Bueno, posibilidades importantes de venir a visitar este área de resistencia en el kiwi. Fíjense, trader como ya fue anterior soporte, posibilidad de resistencia y igual exactamente que el dólar australiano, que ya saben que tienen una gran correlación entre los dos países. Si el dólar neozelandés viniera a visitar este área durante la semana, hay, trader, posibilidades de resistencia y continuación de la tendencia. Controlando el riesgo, fíjense el segmento que hemos dibujado muy estrecho. Si por cualquier circunstancia lo fractura y se ha situado por arriba, cambiamos. Cambiamos de estrategia, posibilidad de soporte y continuación, en ese caso, de un movimiento a un área de resistencia superior. ¿Dólar CAZ? ¿Qué está sucediendo? ¿Otra pista para las monedas o los cruces commodities? Traders, fíjense que el dólar australiano no está débil. Por ahora sí, está en su zona de ventas, pero sobre un soporte al kiwi le pasa lo mismo, que estaría apuntando a una posible fortaleza, ¿vale? Tanto del dólar australiano como del dólar neozelandés respecto del dólar americano. ¿Qué le pasa al CAZ? Que está exactamente la tercera moneda commodity haciendo lo mismo. Y observen la figura, traders, vean qué posibilidad de hombro, cabeza, nos faltaría el segundo hombro. ¿Lo reconocen ahora, verdad? Posibilidad de soporte, el precio está por encima, podría ser fracturado. Yo esperaría pacientemente a ver si realiza el siguiente hombro trader. Fíjense que este área fue una anterior área importantísima, tanto de soporte como de resistencia. Aquí también soporte, soporte y aquí como ven de resistencia. Luego, la posibilidad de figura en torno a este área y la fractura posterior habilitaría una interesantísima operación de trading que vamos a seguir en vivo y en directo. Bueno, dólar franco, las posibilidades del dólar franco, gran correlación con el DXY. Siempre que mantenga este área de soporte, fíjense que fue anterior área de soporte, posibilidades, ha sido fracturado, era resistencia también. Soporte, 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 soporte. 4 velas, las posibilidades siguen siendo traders de venir a buscar un área de resistencia superior. Fíjense que estaríamos hablando, bueno, pues en torno a ese 0.950, 0.920, las posibilidades de objetivo. Siempre que el dólar franco se mantenga por encima de este soporte, las correlaciones del dólar americano, del DXY, me refiero al índice con este cruce, concretamente son muy fuertes, son fortísimas, de acuerdo, ambos suben a la vez, fortaleza del dólar, fíjense que aquí el dólar es la primera divisa. Luego, mientras que el DXY permanezca por encima del soporte que hemos estudiado y el dólar franco exactamente lo mismo, las posibilidades siguen siendo ascendentes. Entonces, lógicamente, si el DXY fracturara ese soporte, lo convertiera en resistencia y el dólar franco hiciera lo mismo, cuidado, porque podríamos hablar de una corrección precisamente a un nivel de soporte resistencia que ya hemos estado estudiando, que es un poquito por debajo, ¿no? Estaríamos hablando concretamente de venir a visitar ese área. Dólar yen, poco que decir del dólar yen, tendencia brutal ascendente por encima de este área de soporte resistencia, que sabemos perfectamente que donde ya ha tomado resistencia, estamos por encima, fíjense cómo ha venido a apoyarlo. Como soporte, posibilidades de venir a visitar la parte alta de este canal ascendente en el dólar yen. Si se produce la fractura de este área, de este área de soporte resistencia, ahí ya, trader, tendríamos que tener cuidado porque podría ser por el cruce utilizado como resistencia y venir a la parte baja del canal. Seguiríamos siendo muy fuertes y alcistas en el dólar americano respecto del yen, pero podríamos tener una pequeña corrección a visitar la parte alta, desde la parte alta del canal a la parte baja y luego ahí ya veríamos qué podría suceder. Bueno, vamos a ver el mercado de acciones americano que se está volviendo interesante. Para ello me gustaría que se fijaran en este potente área de resistencia que les acabo de dibujar y también me gustaría que se fijaran en nuestro nivel. Nuestro nivel, para todos los amigos que nos están siguiendo desde hace tiempo, saben que es el 4450 o 4450, ¿de acuerdo? Ese área, el que acabo de dibujar, fíjense, potentísimo área de soporte resistencia, soporte, soporte doble. Ya comentábamos que el SP500 no eran bienvenidos los cortos mientras que permanezca por encima de este soporte, ¿de acuerdo? Y así por ahora está sucediendo. Si fractura este soporte, posibilidad de resistencia ahí se abriría la puerta a los 4300. Mientras que ese soporte permanezca, las posibilidades son ascendentes para el mercado de acciones americano. A la fractura de esta última resistencia que acabamos de encontrar, de esta línea de tendencia de pivotes de máximos, fíjense, traders, que podíamos, perfectamente, podríamos trazar nuestras proyecciones, Fibos. Y a la fractura, posibilidad de soporte en la línea. Nuevamente tendríamos un soporte por debajo en el nivel que ya sabemos, posibilidad de objetivo al 127. Y fíjense que sería venir a buscar estos máximos, como coincide perfectamente el 127,2% con los máximos anteriores, traders. Luego, cuidado con el mercado de acciones americano, porque por ahora es ascendente por encima de los niveles de soporte mencionados. Y ves 35, fíjense, traders, que está haciendo una operación, una jugadita similar. Lo primero, vamos a dibujar nuestra línea de soporte-resistencia importante, fíjense aquí, resistencia-soporte, como el precio va bailando. De hecho, llevan rango mucho tiempo, de acuerdo, mucho tiempo. Prácticamente todo el año 2023 el IBEX 35 está en rango, vale, traders, un poquito por encima, corrige poquito por debajo, corrige poquito por encima. Eso es rango, traders. Posibilidades que tenemos, bueno, pues siguiendo con esta tendencia, posibilidad de área de resistencia. Observen, traders, que cada vez que el IBEX 35 durante el año 2023 ha estado por encima de ese área, poquitas velas, poquitos días, observen que un día, tres días, cuatro días, tres, como muchos, y contamos el cuarto. Y rápidamente ha habido la corrección. Luego, vamos a tener precaución que somos traders tendenciales y la tendencia nos está indicando que este es un poderoso área de resistencia. Y cada vez que el IBEX ha estado por encima, la corrección ha sido de venir nuevamente al área de soporte, zona neutral, en la zona media del año 2023. Vamos a definirlo así. Vamos a continuar con el oro. Importante el oro. Primer nivel, 1950. Potente nivel de resistencia y soporte anterior, claramente definido, donde haya tomado resistencia. El otro día, el viernes pasado, comentábamos que, cuidado, porque por debajo de este nivel, posibilidad de visitar los 1.900. Marcamos los 1.900. Como un reloj, traders. Un besito que ha venido a darle el oro. Bueno, pues ahora, traders, estamos en rango oficialmente. Luego, desde este soporte y mientras que el oro mantenga el soporte, la posibilidad vuelve a ser, efectivamente, de volver a venir a visitar el 1.950. Y solamente en el caso, solamente en el caso de que se produzca la fractura del 1.900, como ya se produjo aquí, pero luego no lo llegó a tomar como resistencia y continuación. Fíjense que nosotros somos traders tendenciales y tenemos que buscar esa tendencia, ¿vale? Hay que controlar el riesgo en nuestras áreas. Cuando estamos equivocados, pues salimos. No pasa nada. Hay que controlar muy bien el apalancamiento, traders. Hay que controlar muy bien el riesgo de nuestras cuentas. Hay que saber muy bien cómo controlar, bueno, pues en general el riesgo, recompensa de cada operación que hacemos. Es importante. Pero el oro, mientras que permanezca por encima de este soporte, no hay esa posibilidad de resistencia y continuación a un nivel inferior. Luego, ese es el motivo por el cual un trader tendencial dice, bueno, pues si hemos estado en rango, las posibilidades son de vuelta precisamente a ese área de resistencia. Y solamente, como decía, si se fractura a este nivel, ahora ya sí, podríamos hablar como resistencia y continuación a un nivel inferior. Crudo. Potentísimo el movimiento del crudo, bueno, pues aproximadamente buscando esos 93.50, 94.00, ese área, ¿de acuerdo? Donde ya ha habido un anterior potentísimo área, tanto de soporte como de resistencia, como ven en el gráfico. Pivotes de mínimos, ahora hago un zoom. Ascendentes. Tendencia, definición de tendencia creciente o ascendente. Estamos en zona de compras por encima de nuestro ciclo de mercado, las medias de 34.00. Y es que el crudo ha vuelto, bueno, pues a fracturar un nivel clave como es este. Aquí lo tenemos. La posibilidad de que se produjo la fractura de este pivote. Ahí lo ven como en principio lo tomó con una resistencia, pero el precio se acuerda. Estábamos en zona de compras. Como el ciclo de mercado, observen aquí como el ciclo de mercado hace precisamente un empuje nuevamente del crudo hacia arriba. Y, bueno, las posibilidades no deberíamos de correr detrás del precio. Simplemente si se produce esa corrección que, bueno, ahora mismo está bastante hipotéticamente lejos, traders. Pero con el CAD fuerte, es decir, ese hombro, cabeza a hombros que podríamos tener fracturado y fortaleza de CAD. Cuidado porque el crudo podría ascender a los niveles que estamos comentando. ¿De acuerdo? Luego no nos opongamos a la posibilidad de tendencia que se está produciendo en el mercado. NatGas totalmente atrapado. Fíjense en este área que comentábamos el otro día. Posibilidad de soporte. Exactamente el mismo estudio del OroTrader. Cada vez que ha venido a visitar este potente área, ha habido un rebote. ¿A dónde? Al área de resistencia superior. Aquí tendríamos el área de resistencia superior. Y posibilidades, traders, de NatGas de quedarse totalmente en rango. Como ven, cada vez que ha venido a visitar este área, aquí un par de días. Y rápidamente corrigió. Se situó como resistencia y vuelta al soporte. Aquí lo ven, resistencia, soporte, resistencia que sería para un trader tendencial a la siguiente operación. Vuelta al soporte, trader, solamente en el caso de que se produzca la fractura o bien de este área de resistencia. Realmente lo tome y veamos que se apoya como soporte. Se producen, estamos en diario, trader, unas poquitas velas aquí, aquí, en torno a este área como soporte. Y luego vemos la posibilidad de movimiento ascendente. Ahí podríamos pensar que NatGas va hacia arriba. Por supuesto, si se produce la fractura de este soporte, exactamente lo mismo como posibilidad de resistencia a traders. Bueno, pues esto ha sido todo, traders. Recuerden dejarme sus comentarios. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, estaré encantado de contestarle. Que pasen todos un excelente fin de semana. Chao. Chao. Chao.